Es un valor más agregado que estos comités nos van ayudando al control cómo se manejan los recursos, que se empleen bien, que no tengan cambios. Si hay que hacer algún cambio es comunicativo. No se hacen tantos cambios porque como ya se ha planeado entre todo lo que necesitamos, entonces ya no hay necesidad de estos cambios. De ahí nos nace el crecimiento de la corporación, porque ya tenemos que aprender nosotros a manejar una corporación, una entidad de recursos y no solo en un solo lugar, sino que también tenemos las capacidades para poder nosotros ya salir adelante a un mercado, no solo aquí en el local del municipio, del departamento de la nación, sino también a nivel internacional. Aquí tuvimos una oportunidad de comercializar con la Feria de Shanghái. Los colladeros lograron hacer un pedido de 6.100 collares. Eso fue era en junio. La organización de estos dos grupos, como el Comité de Vamos Bien y el Comité de Compras, ha sido como una enseñanza más a nosotros, porque son dos pequeños grupos que ellos van haciendo que las cosas vayan marchando bien, vayan, o sea, cogiendo nuevos conocimientos y esos nuevos conocimientos también son bastante productivos para nosotros. Que quita que de pronto mañana nosotros no seamos una pequeña empresa, sino una grande empresa, que esa es la visión de nosotros. Soy encargado de la máquina de granadora, allá también tenemos el municultor. Bueno, nosotros como vamos bien, nos dábamos cuenta de lo que se está haciendo, de los recursos que manejamos aquí en la asociación. Todos nos estamos dando cuenta de qué pasa, en qué se gasta, en qué la vamos a invertir. Que más antes éramos pobres, no teníamos de qué. Ahora tenemos ya nuestras familias más civilizadas, tenemos parte de buena educación por parte de la psicóloga. Yo soy la encargada de entregarles los materiales o todo lo que ellas necesitan para trabajar. Y tengo un cuaderno especial para anotar, ¿sí? Todo tengo que llevarlo anotado en el cuaderno. En algunos momentos me pagan hacia el contado, en algunos momentos hay que anotarles en el cuadernito, todas las deudas. Y después ya llego y le paso el cuadernito a la tesorera para que ella se encargue de cobrar y todo esto es de fondo rotatorio. Estos tres comités le han permitido a la parte de lo que es directiva descargarse un poco, porque antes no existía y entonces todo se le recargaba el trabajo a lo que es la representante legal y a los miembros que conforman la parte directiva. Cada grupo ha resuelto todas las situaciones que se van desarrollando, como es las compras, los contratos, mirar y verificar que las cosas estén bien. Los cambios se ven en la manera de que ya la gente no está como que otros decidan. Pertenezco a la Asociación Arte y Cultura Subtatenzana, trabajamos en CHIN, hacemos diferentes artesanías, llevan mis compañeras cinco años de estar en esta organización, yo llevo dos años, mi experiencia ha sido grande, pues aunque no tengo mucha facilidad de estar con ellas en el tiempo que se reúnen, he estado aportando a ellas en lo que puedo, en mi colaboración. Ellas le aportan a mí con la amistad, la fraternidad. Llevamos hasta ahora dos años con oportunidades rurales. Hemos avanzado muchísimo, hemos aprendido cómo se trabaja en una organización, qué se debe hacer y ya tenemos formas para cuando se nos acabe esta oportunidad de estar con ellos, seguir nosotros solos hacia adelante y tener una empresa grande que dé oportunidades a la juventud. Y invito a los demás jóvenes, que no simplemente en la ciudad hay oportunidades, sino también en el campo, el futuro está en el campo.